y bueno del amigos sean bienvenidos una vez más el canal de crash bar tutoriales en su ocasión pues vamos a grabar pantalla con obs studio así como lo oyen y bueno prácticamente supongo que ya ustedes lo tienen descargado en caso de no ser así pues en la descripción del vídeo si no saben instalárselo ya que es muy fácil ir a la página web y descargarlo totalmente gratis es un programa muy muy bueno para transmisiones y grabar entonces bueno ya estando en obs aquí pueden ver que se abre automáticamente si ya lo estaban utilizando esto en caso de que no se abra esto le va a aparecer lo siguiente en este caso pues obviamente si lo estaban usando no hagan esto le vamos a dar a donde dice vamos a ver a ver a ver vamos a darle archivo editar vista perfil ok vamos a darle donde dice perfil y vamos a darle donde dice nuevo acá podemos poner cualquier nombre en este caso yo voy a poner crash bar en caso de que ustedes cuando lo abran le aparece automáticamente poner un perfil mucho mejor simplemente ponen un nombre también y bueno este nombre ya es en uso bueno y le doy a aceptar esto es porque este perfil también se llamaba así y aquí le va a pedir que bueno asistente de configuración automática optimizar para transmisiones la grabación secundaria en caso de que vayan a transmitirle les recomiendo utilizar esta pero en caso de que vayan a grabar como es el caso vamos a darle optimizar sólo para grabación no voy a hacer una transmisión y le vamos a dar a siguiente y bueno pues acá va a poner la pantalla que tengamos actualmente es la más alta que puedo poner es una pantalla como dice 4k y acá lo dejamos por defecto eso de fps y le damos a siguiente y luego le vamos a dar como dice acá le voy a aplicar configuración y bueno ya acá se ha aplicado esa configuración y bueno para comenzar a grabar lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a dirigirnos al apartado de ajuste como pueden ver acá abajo vamos a darle clic donde dice ajuste damos clic ahí y se va a abrir esto entonces vamos a darle donde dice a ver por acá salida y donde dice modo de salida acá dice sencillo vamos a darle clic y vamos a poner avanzado aquí pueden ver que ya se pone esto de grabación vamos a darle clic acá y bueno pues acá dice estándar vamos a dejar rotar 4 y aquí donde dice ruta de grabación podemos seleccionar la que nosotros queramos en este caso pues si quieren poner otra diferente le dan a examinar en este caso me gusta que se guarden las cosas en el escritorio y bueno le voy así en el escritorio sin seleccionar una carpeta usted en ese caso pues pongan una carpeta así que si quieren o donde quiere que se guarde usted está bien lo ponen ahí en la ruta que usted quiera entonces bueno aquí tenemos el formato de grabación yo siempre utilizo mp4 aquí le dice una advertencia se la ley y bueno es porque si en caso de que no se guarde o algo no va a poder recuperarlo porque en mp4 pero si se puede recuperar si sucede un corte eléctrico si están grabando cualquier cosa puede recuperarse con este formato que dice aquí que mkv y luego si quieren convertirlo en mp4 lo hace en este caso yo utilizo mp4 porque no habrá ningún corte eléctrico porque es una laptop y no se va a descargar así de la nada entonces bueno pues vamos a ver qué podemos hacer acá esto lo damos tal cual y bueno pues le damos a aplicar y luego a aceptar y como pueden ver acá ya tendríamos lo que es esto de grabación vamos a ver qué más podemos hacer antes de bueno también podemos irnos vídeos al ver primero ajuste y luego a vídeo y vamos a darle acá podemos ver editar la resolución la escala y esto la cantidad de fps ustedes pongan la más que puedan si quieren grabar mucho más fluido y le dan a aplicar en este caso pues estos parámetros que mi pc detectó son muy buenos así que lo dejo así tal cual en este caso pues ustedes si quieren editar esto lo edita yo le voy a dar a aceptar y ahora sí ahora agregar componentes para grabar en este caso que es que es lo que queremos grabar la pantalla obviamente entonces damos clic a este símbolo de más donde está fuente damos clic y vamos a decir que vamos a capturar nuestra pantalla en caso de que sea un juego lo pueden hacer pero tienen que tener el juego abierto pero en ese caso es la pantalla le damos a pantalla podemos dejarlo así como captura de pantalla el nombre y le damos a aceptar y pueden ver que ya aparece en pantalla lo que estoy haciendo entonces le voy a dar a aceptar y bueno si queremos grabar un audio tenemos un micrófono entonces vamos a tener que seleccionar nuestro micrófono el micrófono que tenemos conectado o el micrófono bueno si captura de entrada de audio y vamos a darle clic ahí para que nuestro audio también se incluya en nuestra grabación vamos a ver si captura de audio está bien le damos tal cual el nombre le damos a aceptar y aquí dice por defecto en este caso si no tienen ningún micrófono entonces usará el del computador por defecto pero si tienen uno conectado tienen que buscarlo acá en este caso tengo un micrófono usb audio le doy a aceptar y ya acá pueden ver que mientras hablo está subiendo esto entonces también si quieren agregar algo más que a ver como la cámara en cuando están grabando o sea que se ponga una vista previa de su cámara dispositivo de cámara de vídeo damos clic acá le damos a aceptar y acá ya se está viendo la cámara yo le estoy tapando porque bueno no quiero que me vean estar tal y como estoy ahora entonces aquí si tienen otra cámara dan clic y seleccionan la que tienen si no utilizan la del computador bueno simplemente sigue la misma cuestión le dan a aceptar y ahí ya tendríamos lo necesario para grabar a ver tenemos dispositivo de captura de vídeo captura de audio y la captura de pantalla ya aquí podríamos comenzar a grabar si queremos también grabar el audio de la computadora pues captura de audio de salida aquí le damos clic ok le damos a aceptar y seleccionamos seleccionamos bueno si tenemos un dispositivo conectado en este caso ya tengo una bocina quiero que se que les conozca esto puede aceptar y bueno si no tienen nada lo dejan por defecto y bueno ya que podríamos empezar a grabar aquí pueden ver que le daríamos clic a iniciar grabación vamos a darle clic a iniciar grabación y ya estaríamos grabando aquí podemos detenerla también bueno ya puedo dirigirme al escritorio y hacer todo lo que quiera y ya estaría grabando aquí voy a crear una nueva carpeta simplemente para modo de ejemplo y ya me dirijo al programa nuevamente se ocultó por acá o bs vamos a veces ok está acá entonces le voy a dar de tener grabación y ya la grabación se tendría que detener y haber guardado vamos a ver si está en el escritorio aquí podemos verla la grabación y ya estaríamos grabando aquí podemos detenerla también y bueno tuve dos problemas uno fue con el audio y el otro fue que no le explique algo sobre la cámara que tengo que decirle entonces vamos a el de audio pasa que estaba grabando y no se escuchaba aunque había puesto el audio acá y había puesto mi micrófono simplemente era cuestión de venir acá a ajustes una vez en ajustes dirigiendo a audio y no se escuchaba lo que decía en el micrófono aquí como pueden ver donde dice micrófono o donde dice dispositivo de audio mix auxiliar estaba acá deshabilitado bueno estaba por defecto y yo simplemente lo cambié y puse el micrófono que tenía entonces puse micrófono usb audio y aquí encima audio del escritorio simplemente puse pues el audio de salida a la bocina que tengo conectada en este caso esto no sería se lo dejan por defecto si no tienen ninguna bocina ni nada conectado por ello lo pongo porque tengo como le digo una bocina conectada y bueno lo que importa por para el audio es esto darle micrófono poner el micrófono el micrófono que ustedes tengan conectado en caso de que bueno pues si tienen no tienen tienen el de la computadora pues lo dejan acá le ponen por defecto si está deshabilitado o si está o si bueno lo dejan por defecto también si no lo tienen deshabilitado pues este caso yo tengo micrófono conectado y lo dejo así y ahora si le doy a aplicar aceptar y ya voy a poder grabar bien el otro era que acá donde está la captura y bueno el otro problema era que acá donde está la captura de vídeo o sea dispositivo de captura de vídeo podemos no es un problema simplemente un tip que podemos arrastrarlo a cualquier parte de la pantalla y también achicar lo podemos ponerlo más chiquito bueno más pequeño y eso era lo que se me había escapado decirle porque de momento quieren hacerlo y pues pueden y bueno esto fue clase 4 tutorial espero que le haya gustado el vídeo ahora sí que me despido adiós cualquier problema en la caja de comentarios y con gusto le explico y